Digo que nuestros cuerpos se unan por primera, para mí sería un placer de tu cuerpo Como el mío, como el mío, como el mío, como el mío Yo quiero hablar, como el tránsito, como el tránsito, como el tránsito, como el tránsito Como el mío y como el tránsito, como el mío, como el loro mío, como el tránsito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!